¡Hola! Sean bienvenidos a hoy en el espectáculo podcast. En esta ocasión tenemos directamente desde Ecuador a una artista llamada Xavi Jordán que va a estar conversando con nosotros. Pero antes vamos a hablar un poquito sobre las últimas noticias del espectáculo. ¿Qué te parece? Me parece excelente. Yo estoy muy agradecida de estar de vuelta por aquí con este público hermoso. ¡Hola! Llegó la pimienta de este programa, mi amor. Me extrañaron. Yo pensé que ella se vio a desaparecer. Es que ella no ha renunciado todavía. Es que yo ya andábamos juntos y habíamos quedado de acuerdo en algunas cosas. Sí, que por cierto no la vimos ustedes dos en el programa de la playa. ¿Qué pasó? Estamos haciendo las pases, Boquita y yo. Aprovechamos Semana Santa para reflexionar. ¿Y nos fueron a trabajar? Para reflexionar en el asunto que tenemos pendiente. Entonces, parece que esta reflexión Boquita no funcionó. Yo no entiendo. No, ya sabe eso. Tenemos que tomarnos otros días para reflexionar. Pero yo le entiendo que ella está muy sorprendida porque ¿cómo así que un concierto de Rochi te valga 384 mil pesos? Esas son cosas que yo no le entiendo todavía. ¿Tú estás hablando de dinero? Ah, de pesos. Sí. Porque tú sabes, él nos regala la boleta. Realmente. Hay algo muy curioso. Hay que ver porque dicen que las boletas ya se agotaron. ¿Cuántas boletas eran? Una sola mesa para la familia. Porque eso no lo dijeron. ¿Tú ves? No, que nos dicen que no. Puede ser que nada más haya sido una. Una sola boleta para seis personas con la bebida y ya se agotó una. Entonces, esa boleta, una, la compró una persona que apoya mucho al artista y que necesita que crezcan. Porque ya... O sea, que tú no le tienes fe a Rochi. Tú dices que si él pone cinco o diez mesas de esas, no la va a vender. Yo le tengo mucha fe porque la música de Rochi es una música... Él ha venido trabajando muy bien. Claro que sí. Pero hay que ser realista. Mira, yo hice los cálculos. Y esas seis boletas te salen a ti a 64 mil pesos. Una cosa que ni Juan Luis Guerra, ni el Alfa, ni nadie cobre esa cantidad. No, vamos a ver con quién... qué espectáculo está preparando Rochi. Para mí viene muy fuerte. Sí. Míralo ahí, niño. Claro que sí. Mira, y hablando de fuerte, hay unos rumores por ahí con Navila Tapia. Él es un hombre muy atractivo y sexy, dijo ella. Dijo él. El más atractivo y sexy del género, dijo él. Dijo ella. Dijo ella. Pero él dijo que no, que no anden eso, que ellos han coincidido en varios parties. Tú sabes que yo siento que ellos se gustan, como por la forma de hablar. Se le... Como él habla de ella, ella de él, ahí... Mira, yo ya realmente no me sorprendo con nada porque hemos visto muchos artistas que al principio dicen que no. Por lo mismo ya Anuel y Yailin. Vengo y lo menciono. Cuando ellos comenzaron, Anuel andaba en la isla. Yailin andaba con Rochi también. Y era de que compañía enseñándole el país. Al final después terminaron una relación. No, pero tú sabes que también dicen que ese puede ser sonido porque ella era la modelo de un video de él que salió recientemente. Sí. ¿Qué te digo? Ella ha estado con Urbanos anteriormente. Ella es la madre de uno de los hijos de Don Miguelo. Así que, pues, que esté con otro artista urbano no hace la diferencia. Yo solo sé que no sé nada. Estoy turista. Y apréndete esto por si pasa después. Cuando la gente dice mucho una cosa, a veces se hace realidad que si ellos no tengan una hora y después tantos rumores... Espérate, espérate, espérate. Entonces, tú me estás diciendo que a ti te pasó algo así un día. Porque yo sé de un caso por ahí que tú dijiste mucho una cosa y después quedaste en nada. ¿Qué pasó? Él me mintió. Él me dijo que... Mira, y hablando de mentiras, realidad, ¿qué hay con Amelia Vega? ¿Está o no está embarazada? Ella no ha confirmado nada, pero sí me pareció muy chistoso. Como jocoso el video que subió. Y ella subió que va a tener que ponerle un sponsor a su vientre. ¿Vamos a ver qué te parece? Claro que sí. Yo te estoy diciendo, o sea, ella ha jugado muy bien con esto. Dicen muchos que ella tiene una librita de más, otro que está embarazada, que quizás este sea su sexto hijo, que son seis, que ella quiere tener. Sí, ella siempre ha dicho eso. Ahora, yo no entiendo algo de la gente. Si Juliana quiere tener cinco hijos, que lo tenga en su barriga. Si ella quiere tener seis... No, y ella no puede mantener. Ella tiene con qué. O sea, malo fue ella que no tuviera como, o sea, la forma de darle una buena vida a sus hijos. Claro. Ella está bien, su esposo está bien, se ven muy bonitos juntos. Y ella se ve muy bien, a pesar de tener cinco muchachos. O sea, tú ves a Amelia y tú no dices que esa mujer tiene... Ahora, yo tengo una curiosidad y la gente de deporte y eso, y los atletas, confirmen. ¿Por qué que a los deportistas les gusta tener tantos hijos? Para no el equipito. No sé, hay como un morbo con los deportistas y eso, confirmen, por favor. Es cuanto. Tenía esa curiosidad. ¿Ha llegado el momento? Ay, sí. ¿Lo has esperado? El huevo de hoy. Eso te lo voy a dejar a ti. Cuéntame, ¿qué está pasando? Mira, por ahí vimos unas fotos de Karol G. Ajá. Anteriormente en la revista Kuka. Kuka. Que a ella no le gustaron mucho porque tenían un poquito de Photoshop, la foto al final se eliminaron y todo. Y ahora subió unas fotos que ella misma se encargó de publicar en su perfil de Instagram. Que esas sí le gustaron porque ella dice que se ve más al natural y que ella no entiende que por qué utilizar tanto Photoshop cuando las mujeres se han esforzado, o sea, ella habla de ella por amarse a sí misma y estar contenta con su figura, que ella está feliz de cómo es y le gusta mostrarse natural. ¿Sabes que se ha dado mucho de qué hablar? Porque la gente dice que cuando tú le das una a la foto, se ve exactamente igual que en la primera. Entonces, ¿por qué esa no te gustó y la otra sí? Y ese es el detalle de esta banderita que la gente coincidió en eso, en que las dos fotos tienen mucho parecido. O sea, no es que las fotos de la revista nueva y actual que Karol G subió no tengan ningún tipo de Photoshop porque tienen sus arreglitos y se puede ver. Pero ella dice que se ven más al natural y que esa le gustó más. Yo siento que ella se refiere más a las curvas porque la otra la pusieron súper flaca y ella no es así. Pero, ¿quién soy yo para juzgar? Yo digo, yo estoy de acuerdo con ella. Tenemos que amarnos tal como somos. Al final, es lo que importa. Mira, y recientemente pasó Coachella. Los dominicanos se urillaron allá. Había Toquicha, había Nati Natacha y a Dajian El Apechao como invitados de otros artistas. Y se lucieron realmente. O sea, vale 100% la pena. Yo te estoy diciendo que... O sea, yo estaba pensando y decía ahorita detrás de cámara que la música dominicana ha ido transcediendo. Ya no nos hemos quedado solamente en el merengue, en la bachata, en un Juan Luis Guerra, en un Romeo Santos, sino que hay muchos artistas que están surgiendo desde abajo y que están llevando la República Dominicana a aguas internacionales de una manera increíble. O sea, la República Dominicana está haciendo buena música. Ahora, yo me siento muy orgullosa realmente porque, por ejemplo, Dajian El Apechao fue allá a cantar merengue. Bad Bunny lo invitó, cantaron el merengue que tienen, que tal vez no es tradicional, pero es un ritmo de República Dominicana que está en los grandes escenarios internacionales. Yo me imagino que él en su vida se imaginó que iba a estar en ese escenario cantando con Bad Bunny esa canción. Tokisha, por otro lado, ya hemos hablado de eso, ya se está dando muy grande a pesar de que la critican o que su música tal vez no es lo que la gente quiere o está acostumbrada a escuchar, pero es igual, está en los grandes escenarios. Hablando de lo que te ha dicho ahorita, yo siento que la música dominicana, el ritmo dominicano, el tipo de música que se está haciendo en RD tiene un nuevo estilo y es sin frontera. Los artistas nuestros ya no se están concentrando en hacer música para la isla, sino que están concentrando en hacer música para que todo tipo de persona pueda escucharla. Y se han salido como del cliché de hacer música con tal letra o con qué tipo de letra. No, yo hago música, quien quiera consumirla, que la consuma. Música sin frontera, nuestro nuevo ícono en la música. O sea, los artistas están... Así es, pero mientras tanto vamos a recibir a nuestra artista Xavi Jordán que va a estar con nosotros hablando un poquito, pero antes vamos a unos comerciales y regresamos. Anderson Humor estuvo con nosotras en una entrevista muy divertida que ya está disponible en nuestras redes sociales y el portal hoy.com.do Y conoce un poco más de la historia dominicana con la nueva plataforma de la Fundación Corripio Un viaje a la historia. Esta semana se hablará nada más y nada menos que de la Fundación de Santo Domingo. Música 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 Así como dijimos al principio, amigos, recibimos en el estudio de hoy en el espectáculo a una mujer bella que ha puesto en harto la bandera de Ecuador en diferentes países como Venezuela, Puerto Rico, México, Colombia y llega aquí a República Dominicana para promocionarnos su música. Con nosotros Xavi Jordán. Eso, hola, ¿cómo estás? ¿Qué lo que? ¿Está bien? ¿Está aprendiendo otro código ya? ¿Está aprendiendo ya? Yo ya ando hablando como dominicana. Eso me encanta. Tu primera entrevista en R.D., ¿qué se siente? Cool. Me gusta. Mira, ya salí. Ay, no, no voy a decir esa palabra porque hay un artista urbano por ahí. eso no se dice en cámara. Eso no se puede decir, yo no lo voy a decir. Cuéntanos, ¿qué te trae por R.D.? Bueno, vine por trabajo y hacer música, vine a grabar un video y a conocer República. Claro, y a disfrutarte de nuestra bella isla. Sí. Háblanos entonces, como viniste a hacer música, háblanos de tu sencillo Corta Vida junto a Cauti. Bueno, Corta Vida lo saqué como hace 10 días y es un featuring con Cauti, Cauti es de Puerto Rico. Entonces, todo este tema como que empezó random porque yo llegué al estudio y era sesión de Cauti y hablando y él hace un tema y me metí. Y como que conversamos, le gustó el tema, le gustó ese equipo, le gustó mi equipo y salió. Corta Vida, ¿qué? Corta Vida. O sea, ¿para qué la vida es corta? Porque uno tiene que hacer lo que le gusta. Y por ejemplo, ese tema se escribió el mismo día y salió casi que... eso fue friendo comiendo. Claro, fue como el tema, Corta Vida, corta la vida para que no haya mucho el tema. Hay que sacar la música porque a veces pasa que como artista tenemos muchas canciones pero nunca las sacamos. Así es. Entonces yo siento que hay que sacar, sacar, sacar. Entonces, vamos a viajar en el tiempo. ¿Cómo fue que tú iniciaste en la música que te llamó la atención? ¿Por qué decidiste ser cantante? Bueno, yo era compositora, primero. Escribía canciones, trabajaba, todo bien y tenía mucha música guardada. En un momento, como que uno de mis productores me dijo, ay, vamos a sacar esta canción. Me dio una canción y decía, no, no estoy lista, no, no es el tiempo. Como que yo he buscado un tiempo perfecto pero me di cuenta que no hay tiempo perfecto. Como que, bueno, entonces él setió todo y la lanzó. Así me lanzó la canción y me la lanzó en Spotify, en YouTube, en todas partes, ni con video, ni con nada. Y como que cogió muchos views en TikTok, se hizo como viral, después saqué otra y saqué otra y saqué otra y así. Y a mí te le ha gustado porque te estuvimos stalkeando y tenés muy buenos números. Claro. No, y que su estilo de música es muy pegajoso. Así es. Es muy chévere esto como que de electrourbana, ¿verdad? Ah, electrourbana, Entonces es como que tú escuchas esa música y tú dices, yo quiero escuchar un poquito más porque el ritmo es muy pegajoso. Y hablando de esto, tenemos claro que inicias en Ecuador a hacer música pero pasas a Estados Unidos. ¿Cómo se da esa? ¿Cómo sigues haciendo música en Estados Unidos? Porque tenemos entendido que cuando haces el cambio, tienes que iniciar desde cero, un nuevo mercado, conocer nuevas personas. ¿Cómo lo haces ahí? Bueno, te cuento. Yo estaba estudiando en la universidad en Estados Unidos y me salí por la música. Pinché la uni y dije, no, como que yo no, si puedo ser cantante, solo sirvo para hacer música, literal. Dije, no, estudié ingeniería mecánica. Wow, fue muy diferente. Ingeniería, cantante. Literal. Y pinché la uni y me salí y empecé a buscármela, como que ir a estudios, como que conectar por gente por Instagram, TikTok, y hacer música, hacer música, hacer música. Yo quiero saber, ¿cómo es eso de tú hacer música urbana electrónica, pero dices por ahí que no te gusta el reggaetón? Muchas personas entienden que eso es algo parecido. ¿Qué? Entonces, ¿cómo lo percibe la gente? Como que... Bueno, el reggaetón tampoco es que no me gusta, solo que no lo hago. Ajá, como que no hago reggaetón. ¿Qué hice yo? A mí me gusta mucho la música electrónica, pero ¿qué pasa con la música electrónica? Que a veces a la gente le aburre, porque es solo como un drop. Entonces, yo quise mezclar como que la letra de una canción urbana más el ritmo de una canción electrónica. Entonces, como que un reggaetón te mantiene todo el beat como que... Como que hay... Entonces, yo como que mezclé eso con un beat electrónico y da como que... Es un vibe. O sea, tú te lo vives. ¿Qué te motivó a hacer música electrónica? Porque ahorita nos contabas que la mujer siempre ha estado detrás en la música electrónica, o sea, como voz en fondo, ahora delante, dándole letra y sonido a la electrónica. Bueno, porque siempre escuchaba como canciones de música electrónica y siempre los adlips o los highlights, atrás siempre había una nena como que sonando. Y yo decía, ¿qué si la nena hace la carrera? Como que... Es como que más la voz y el beat que el beat y la voz. Y no sé, siempre me gusta ese tipo de música que no hay mucha como que en español. Entonces dije como que vamos a inventar lo que me gusta. Y así... Hablando de eso que te gusta, tengo claro que te encanta el dembow. ¿Cuáles son tus artistas favoritos de la isla? De la isla hay muchísimos. No, no sé, como que elegirlos, no. Menciona uno cuánto y dime uno cuánto dembow. Mira, ese dembow yo... Bueno, me encanta, me encanta. Ay, sí, niño, míralo ahí. Ah, pero bien. Esa es Rochi, esa es Rochi. Me encanta ese, también un 3730, 3730, 30. El de ahí, sí. Es un palo de 3730. Ajá, el de ahí, ¿qué más? Yailin también, está cool. Tiene del kilo con Anuel. Ah, pero bien. Está buena. ¿Cuál más? Bueno, entre esas, son mis favoritos. Bueno... Yo siento que Rochi es mi top. ¿Cómo qué? Ah, el alfa, mentira, el alfa también es guau. ¿Casi? Este, casi todas. Me encanta la de Go, 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 Go. Ah, se hizo 30. Madura, sí. Bueno, hace un momentito tú nos comentaste que viene por ahí un dembow con un artista dominicano. sí. Cuéntanos un poquito de esto, cuándo sale, qué puede esperar la gente. Bueno, es sorpresa, no puedo decir nada aún, pero voy a grabar el video acá, con los artistas y emocionada. Claro. Porque es como que, es como un dembow pero como electrónica, entonces que se monte. Un electro dembow. Sí, y entonces que se monte un artista que hace dembow es guau. Ya yo estoy esperando, activen sus notificaciones para mediados de mayo, que viene esa música con Savvy Jordan y nuestra altita dominicana sorpresa. Debo decir que nosotras ya la escuchamos y que realmente está buenísimo, eso no tiene desperdicio. Para nada. Muchísimas felicidades. ¿Cuáles son los nuevos proyectos aparte de ese dembow que viene? Bueno, este año yo me lancé, bueno aquí va, como empecé, llevo como siete meses en la música, empecé hace poco, pero como agarré todo este hype de TikTok, de como que las redes, lo que hice fue sacar música, música, música. El año pasado me dediqué como que a lanzar mi sonido, lanzé un EP, como que canciones que no a todo el mundo le gustan, pero como que es mi esencia. Entonces yo fiel a mi esencia y este año como que empecé este nuevo proyecto de como que escapar de la realidad. entonces como que mis videos, los visuales y como que el Instagram todo está como conectado como que un escape de la realidad. Entonces nivel uno saqué Deprex, que es mi primera canción de este año. Nivel dos saqué la con Cauti y nivel tres sacó otra. Entonces es como por niveles. Entonces este año está full de single, 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 single con varios artistas, colaboraciones. Como que es un proyecto más allá de como de lo musical también viene lo visual. Es como, es completo. Es diferente. Es un año muy productivo. Bueno, yo quiero que reflexionemos un poquito sobre ti, de tu vida, lo que estás haciendo. Cuéntame, ¿qué te hace diferente a ti de otras artistas del mismo género? ¿Qué más es distinta? Yo creo que es que soy muy fiel a mi esencia. Como que yo no me ando fijando en qué andan haciendo los otros artistas o como qué hablan o si hace reggaetón porque yo simplemente es como que lo que me gusta. Y siento que tengo muy presente eso. Es como mi esencia. Si a mí me gusta como que un beat electrónico montarme ahí. Como que no me importa qué artista es, sino que me gusta su música, colaboro. Y así. Tú te vives la música y eso está muy bien. Sí, me la gozo, sí. Ahora pasamos a nuestro momento divertido de la entrevista. A mí me encanta. y vamos a empezar con nuestra dinámica podría ser un 10. Un 10, pero. Entonces, en esta edición venimos solamente con mujeres. Quiero que me cuentes primero qué hace que Nati Natasha no sea un 10. ¿Qué hace que Nati Natasha no sea un 10? Esa mujer es un 10. Ah, pero tiene que buscarle un pero. Pero. ¿Para qué cosa? Es que esto va a ser polémico. Me encanta. Ah, pero no canta en inglés. Ah, bien. Porque si cantaría en inglés le puede meter a más. Ah, claro. Expandería un poquito más su música. Tengo otra artista. Shakira. Podría ser un 10, pero. Es un 10, pero. Pero de joven. No, bien hecho. Eso está bien hecho. Shakira es un 10, pero. No, Shakira es un 10. No tiene pero. Sigue facturando ella. Sigue facturando. Ella sigue siendo guau. Claro. Sigue facturando. Y Rosalía. Podría ser un 10. Rosalía es un 10. Pero. Es que es polémico. Pero. Ay, a mí me hubiera gustado que siga como que cantando como flamenco. Como que su esencia. Siento que cambió mucho como en lo urbano. Que está bien. Como en cada quien. Pero que mantenga la esencia. Pero que me hubiera gustado comercial. Ajá, más como malamente. Como sus raíces. Bien. Tengo otra artista. Por aquí. Karol G. Podría ser un 10. Pero. Es un 10, pero. Se está haciendo muy comercial. Aquí. Sacando las verdades. Eso como que no lo pensaste. ¿Por qué? Lo sacó así rápido. Lo tenía ahí. Lo tenía guardado ya. Sí. No sé. Quería que se quede como que. En mi opinión. Que se quede así como que flow bichota. Irta se hizo como flow. Mañana será bonito. Sí. Entonces es más flow. Un cambio. Es un cambio. Es como más family friendly. Sí. Entonces yo quería no. Yo quería la bichota. Bueno. Y Yailin. Podría ser un 10. Pero. Yailin. Es un 10. Pero. Yailin. Yailin es un 10. Pero tiene que seguir sacando música. Claro. Estamos. Está trabajando. Bueno. Y ya sacó una recientemente. Sí. Con. Con Shadow Blow. Exacto. Muy buena. Muy buena. Muy romántica. Una la cancencita. No sabes. Muchísimas gracias. De verdad que ha sido un placer tenerte por aquí. Recordar tu primera entrevista en República Dominicana. Ay. Sí. Me encantó. Me va a contar que los dominicanos hablan mucho. Ah. Para lo que no sé. Bueno. Tienes las puertas abiertas para cuando quieras regresar que las en tu casa. Muchas gracias. Súper agradecidos de tenerte aquí con nosotros amigos. Y ahora pasamos con nuestra querida amiga. Nuestra amiga del alma. Boquita floja. Vamos a ver que ella nos trae en las breves del espectáculo. Esto se encendió señores. Pues por ahí se rumora que la Jessica Pereira renunció de telemicro y nadie dice cuáles fueron las razones pero esa niña no se está quieta porque primero se va del programa de radio aquel y ahora se va de telemicro. Y ya que hablamos de encender la MVP la prendió nuevamente porque la rumana subió a las redes unas fotos medias sensualonas con la ex de Tekashi y dijo que la prende cuando quiere. Sigan viendo. Y hablando de ex el nuevo tema de Anuel con Wisin sugiere a una ex que si estás con él ¿Para qué le dedicas una canción? ¡Guay! ¡Dios, mi Dios! Escuchemos un chingo. No se quedó dado el bory en esta vuelta pero ¿a cuál es que Anuel se refiere? Porque muchas tiene. Y hablando de Anuel y de su ex así fue como el artista reaccionó al nuevo tema de la más viral con el artista Shadow Blow e invitó a sus seguidores a darle apoyo a la Yailene al menos sabemos que no hay toxicidad en ellos. Por otro lado por otro lado para variar recientemente fueron los premios Latin America Music Awards y en el red no se sintió señores o sea para nada pero bueno ¿Para qué estoy yo? Yo te digo qué pasó allí luces make-up mucho brillo y artistas dando telas fabulosas y otras pasando vergüenza normal una que se destacó en los premios fue la Nati quien muy sentimental dedicó una canción a Rafi y puso a casi todos nostálicos en esos premios señores pero ¿que vive el amor? No y adivinen adivinen Guap Karol G fue la más galardonada y no se presentó en parte en esos premios y su ex Anuel andaba por allí ¿será que por eso la intérprete de mañana será bonito? ¿no fue? Bueno ¿qué les digo? Ay yo mejor me voy porque yo no quiero causar problemas Guau pero Boquita viene todos los días un poquito más fuerte señores cuando nos clausuran el podcast y ustedes saben de quién es la culpa Boquita yo pensé que la reflexión te iba a servir ni siquiera la semana santa es que no hay forma yo no entiendo bueno nada señores muchísimas gracias por acompañarnos una vez más de verdad que ha sido todo un placer compartir con ustedes les recordamos que pueden seguir al periódico como periódicohoy.com.do y que llegamos a ustedes gracias a los estudios de Fire Media hasta una próxima chao 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 chao